Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana, Nuestras Noticias, una estación de Radorama. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta... La reforma fiscal 2014 generó más danos... El decreto de beneficios para la frontera... La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquilador sigue siendo... La concentración de poder de mercado en México... La transparencia gubernamental continúa... No es nada personal... Nada personal... Son... Solo Negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo, arroba, solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter, arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son... Solo Negocios. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada, al igual que por Internet, en los fanpage, tanto de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, como Solo Negocios MX. Más tarde, el programa replicado en las diversas redes, tanto en video como en audio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de la economía de nueva cuenta, vamos a platicar de la inflación y del resultado de la encuesta mensual de expectativas económicas de IMED, que estará próximamente presentándose en conferencia de prensa completa por este organismo. Pero que en el momento, pues tenemos cierta información de los pronósticos que plantean este mes de junio los economistas en el IMED y que en su caso nos dan pauta para comprender y toma de decisiones de circunstancias de la economía local. Obviamente, la economía estadounidense nos ocupa mucho y ciertos datos que nos permiten también vislumbrar, sobre todo para la economía de Juárez, cómo van las circunstancias y qué podemos esperar y qué decisiones debemos de tomar alrededor de estas circunstancias. Y por supuesto, en Estados Unidos en particular, se presenta la inflación para la Unión Americana y en su caso, la semana pasada, si no me equivoco, se presentó el dato de empleo. Entonces, todo esto, ilvanado, nos da información suficiente para comprender la movilidad de la economía mexicana. Bueno, empezamos. Inflación se publica el pasado 9 de junio. Esto, por parte de INEGI, hoy estamos a 10, pues ayer se publicó, crece .18% la inflación en el mes de mayo de 2022, una anualizada de 7.65%, cede ligeramente respecto al mes previo, un año atrás fue de 5.89%. Índice de prensa subyacente es la parte, cuando se desglosa la inflación, que pudiera comprenderse que es influenciable por la política monetaria, por la decisión del Banco México de mover sus tasas de interés, y que sube .59%, 7.28% anual, se sostiene alta. Y esta es la parte preocupante, porque están subiendo las tasas recurrentemente por parte del Banco México y no a reacción propia. Esta se compone por la parte de mercancías y por la parte de servicios. La de mercancías sube .81%, la de servicios .33%. Creo, sin temor a equivocarme, que la de mercancías es el problema principal, aunque no deja de ser problema la de servicios, y que de mercancías, una parte de esas mercancías son importadas y que por ende ahí es donde tenemos un factor de importación de la inflación. ¿Toda la inflación está importada? Claro que no. O sea, es un mentirosote o no sabe de lo que está hablando quien diga que la inflación es importada, punto. Todos los factores económicos pueden provocar movilidad en los precios. Y entonces, bueno, la importación seguramente algo, sobre todo porque en Estados Unidos persiste muy alta la inflación. Dos, la inflación no subyacente, o sea, la parte volátil de la economía, ya sea porque en la parte agropecuaria se está oligopolizada y además está el vaivén de los temporales climáticos, que además vienen arreciando. Y dos, la parte de tarifas gubernamentales, donde el gobierno cobra, no porque tenga un vínculo al mercado, al ser un megamonopolio gigantesco, toda la participación gubernamental en la economía, pues obviamente ellos tienen una pauta no de mercado, tiene una pauta ya sea de recaudación o de brindar apoyo a la población a la hora de fijar sus precios. Los precios que fijan en función de, por ejemplo, tarifas, derechos, etcétera, de gobierno, aprovechamientos, pues se fijan con criterios inflacionarios normalmente, pero también tiene que basarse en la estructura de costos. Cuando sobra es donde hay duda de por qué, por ejemplo, un pasaporte, pues les cuesta lo mismo hacerlo para un año o para 10 años a un solicitante de pasaporte, ciudadano mexicano, y sucede que nos lo cobran más por 10 años. O sea, no existe una lógica, no hay una asignación de proporcionalidad en la estructuración de un derecho. Pero bueno, pues así está, ok. Ahora, donde hay preocupaciones en el tema de hidrocarburos y otro tipo de insumos que tienen peculiaridades en su producción o en su origen, en donde tiene el gobierno intervención, ya sea directa, por ejemplo, electricidad o agua, y ya sea indirecta, por ejemplo, en gas natural, gas LP, etcétera, ¿no? En la parte correspondiente a no subyacente, la tasa mensual sube 0.78, pero el anualizado baja, perdón, 0.78 suben los agropecuarios y las tarifas de gobierno bajan 2.47. ¿Por qué bajan? Porque en mayo, recordemos, que se aplica ya para todos los municipios aplicables la tarifa subsidiada de gobierno que se tiene en materia de energía eléctrica en el norte del país, en particular en Juárez. Pero además, se mantiene el subsidio y el exención de impuesto IEPS, el estímulo más que subsidio y la exención de impuesto IEPS. En combustibles en todo el país, al 100% no se cobra el IEPS, pero en frontear todavía encima nos dan un estímulo extra, o sea, nos regalan un poquito de pesos con respecto a cada litro de gasolina. Entonces, todo eso provoca que la inflación de tarifas gubernamentales esté en este nivel de negativo 2.47. Ahora, el problema es que la inflación no subyacente, si bien baja a 1.02 mensual, anualizado está en 8.77. Y el tema es que, contrastado con años anteriores, la inflación anualizada de la no subyacente en estas épocas del año, tendría a estar muy por debajo de la meta de 3% más menos 1, incluso pegado a deflacionario en el anualizado. ¿Por qué? Porque en un estadio de precios normales en el año, como podría ser 2016, 2015, 2018, más o menos, pues el tema era, bajaban los precios energéticos en la frontera y dragaban los precios anualizados, ¿no? Pero, bueno, así están las circunstancias actuales. ¿Qué pasa con las compartidas multianuales? Entonces, bueno, pues en los últimos 10 años, esta inflación del mes de mayo general es la tercera más alta de los últimos 10 años, siendo la de 2020 la más alta en punto 38 y la de 2021 la segunda más alta en punto 20, quedando en tercer lugar esta de punto 18. Todos los meses anteriores, perdón, todos los años anteriores, el mayo de 2022 significaba un indicador negativo o deflacionario para ese mes concreto. Siempre. ¿Por qué? Por el dragado que provocaba los subsidios eléctricos y que el resto de los precios estaban relativamente estables. Sí, podemos decir que 2017 no por el gasolinazo, pero los demás años tenían cierta estabilidad. Al menos comparado con lo que está pasando ahorita, ¿no? En materia de subyacente y no subyacente, la subyacente es la inflación más alta en los últimos 10 años, en punto 59, el año pasado fue punto 53, y de ahí para atrás, 2020 y hacia atrás, rondaba entre punto 20 y punto 30. Entonces, tenemos ahí ese estadio más o menos. Y ahí tiene una significancia de por qué está tan inflacionada la economía, y de nuevo nos vamos a mercancías, y de nuevo nos vamos a importaciones. Ahora, la no subyacente baja a 1.02, que era negativa, pero no es la más baja de los últimos 10 años. O sea, si quisiéramos pensarlo en términos de que el gobierno hizo un esfuerzo tototote por bajar los precios de gobierno y demás, agrícolas y demás, pues no es así, estamos como a media tabla de los últimos 10 años, ¿no? O sea, el momento más bajo fue 2016 con 2.51, que además eso tampoco fue un esfuerzo del gobierno, los precios del petróleo a nivel global estaban prácticamente anulados, y 2015 con 2.40, ¿no? Porque en ese entonces los precios de OPEP, de petróleo global, pero OPEP apenas planeaba sus prácticas para empezar a elevar los precios de hidrocarburos. Luego vienen tendencias gráficas. Las tendencias gráficas nos muestran que la inflación general, comparado con el mes anterior, se estanca, ¿no? O sea, la movilidad tiende a ser estancada respecto al mes pasado, lo cual es bueno en términos de que si bien es de lo que viene pasando desde el año pasado, que es una constante de aumentos, a veces por encima de 45 grados en el plano cartesiano, pues que se estanque un mes, gracias, ojalá que se sostenga. Ya había habido bajas, pero en el último año, pero pues bueno, al menos ahorita empieza a detectarse ese estancamiento. Si se sostiene ese estancamiento, y ahorita citaré a Jonathan Gita al respecto, este, pues bueno, de alguna manera tenemos ahí un poquito salvado el tema de que ya no sería creciente la inflación, sino sostenida. Sí va a mantenerse la inflación, pero sostenida, y ahorita explico más a fondo de qué significa esto. La parte subyacente también se estanca ligeramente después de provenir de, yo no sé, 13 meses continuos de, no, yo creo que 16 meses continuos de alzas, y llega como que se, se estanca de nueva cuenta. Bueno, y además aquí sí, no había habido estancamientos ni bajas en la subyacente, así que también puede ser un significado. La no subyacente sigue a la baja, desde diciembre viene la baja, cayó de pico desde diciembre a febrero, y luego se estanca un poco, y luego vuelve a bajar, ¿no? El asunto es que este vuelve a bajar no es tan notorio cuando debiera hacerlo porque bajaron los precios de la electricidad, y pues no, porque el problema es que, ojo, el precio de la electricidad no bajó. Lo que hicieron fue aplicar un subsidio sobre el precio existente. ¿Qué es el precio de la electricidad? Uno que está subiendo. Entonces, sobre el aumentado te aplican un subsidio y entonces el bajar la inflación en general no tiene tanto efecto como si tuvieras estabilidad en los precios eléctricos de costos, ¿no? Y bueno, pues ahí el escenario. Productos más inflacionados, el aguacate, 19.13%, otra vez producto de lujo, papa y otros tubérculos, 12%, naranja, 20% su alza. Productos a la baja, la electricidad, con el programa de todos los ciudades calientes del país. Dije norteñas hace ratito, no son nada más norteñas, porque está Colima, Guatabampo, entre otras ciudades que también sufren tienen el calor y por eso tienen este criterio de subsidio eléctrico desde hace décadas, o sea, no es un cuento nuevo. Pero bueno, baja 20% la electricidad, baja 20% la cebolla, baja 16.5% el chile serrano y entre otros, el pepino también 11% baja, ¿no? Y de las ciudades menos, más inflacionadas está Tehuantepec, en Oaxaca, 1.07% al alza, Moncoloba, Coahuila, 1.06% al alza y Cortazar, Guanajuato, 1.03% al alza. Las menos inflacionadas, Mexicali y Baja California con su subida energético, 4% negativo, Hermosillo, Sonora, baja 3.60% negativo, o, o, bueno, baja o es negativo, ¿verdad? Esperanza, Sonora, 3.35% negativo. Juárez, Chihuahua y Jiménez, séptimo, octavo y noveno lugar, no, octavo, noveno y décimo lugar de los 10 menos inflacionados, los 3 con negativo, Juárez, .83% negativo, Chihuahua, .49% negativo, Ciudad de Jiménez, .10% negativo, yo tengo que hacer corte comercial, regresamos en segundos, no se vaya, esto es Solo Negocios. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 14 minutos. En la Cámara de Diputados aprobamos que el litio se garantice como patrimonio de México. Con la reforma a la ley minera, su explotación y aprovechamiento se reservan para beneficio exclusivo de la nación. Se protegerán el medio ambiente, la salud de las y los mexicanos, así como los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. En la Cámara de Diputados construimos acuerdos para que México sea un país más justo y equitativo. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la inclusión y la diversidad. En todo el país estamos transformando el territorio. Entra a miMexicoLate.com.mx para conocer los más de 800 proyectos con los que el gobierno federal ha transformado más de 125 municipios del país en los últimos 3 años. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Chicos, aquí está su cuenta. ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera? Si tienes celular, paga con CODI. Busca CODI en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en CODI.org.mx CODI, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CODI. CODI opera bajo la infraestructura y características del espejo. Les habla Alejandro Sandoval Murillo, abogado y economista en Solo Negocios. Considero que para tomar decisiones acertadas en el mundo económico, es necesario comprender las implicaciones legales de cada agente económico, de acuerdo a la estructura financiera de la empresa y su interacción en el mercado. Para lograrlo, solo hace falta contar con la información precisa y de calidad que mis colaboradores y yo te podemos brindar. Escúchenos en Solo Negocios Radio de lunes a viernes a las 4 de la tarde a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. La radio hablada. Número uno en la frontera. Los indios de Juárez están en la cima del campeonato y este jueves y viernes visitan a los faraones de Nuevo Cazas Grande. Sigue las acciones aquí en Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. A partir de las 7.30 de la tarde en vivo. Desde la casa de los faraones y el sábado la tribu recibe a los algodoneros de delicias. Tremendo agarrón en el Estadio Juárez. Recuerda, jueves, viernes y sábado a las 7.30 de la tarde habrá ¡Béisbol! Aquí en Radio Mexicana nuestra noticia 1300 AM. ¡Béisbol! 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 Continuamos en Solo Negocios Radio Bien, aquí en Solo Negocios y bueno, pues como vemos entonces la inflación sigue o persiste con ligera baja pero alta y nuestro indicador anualizado 7.65. Vámonos a la inflación de Estados Unidos. Les encantan los políticos estar con estos temas. Los indicadores de precios al consumidor publicados hoy por el Bureau de Estadística Laborales de los Estados Unidos crece 1% en el mes de mayo para un ajuste después perdón, con datos ajustados perdón después de un alza de .3% en abril o sea repunta de manera importante y cierra el anualizado en 8.6% Hoy está 100 puntos más alta o 95 para ser exactos más alta en Estados Unidos que en México México le va ganando en precios es una tontería por favor entendamos la economía mexicana es como 10 veces más chica que la estadounidense en múltiples métricas o más veces la capacidad adquisitiva ya es muchísimo mejor si ellos tienen una inflación de 10% y nosotros de 5 le sigue yendo mejor a ellos que a nosotros no son comparables estas inflaciones como principio en el tiempo a través de los años podrían ser comparables en el corto plazo en el inmediato plazo no tiene lógica es una tontería decir esto pero bueno ¿qué pasó la inflación en Estados Unidos? concretamente el incremento se basa en los índices de vivienda gasolina y alimentos como los principales contribuyentes después de la baja de abril el índice de energía subió 3.9% con la gasolina subiendo 4.1% digo el galón de gasolina está en 5 dólares en México está en 20 bueno en Juárez está como en 17 pesos y en el resto del país está como en 20 pesos bueno hay lugares donde se pega casi a los 24 pero el medio del asunto es que nos lo están subsidiando el gobierno y aquí entra el cuestionamiento me daría la pena que el gobierno de Estados Unidos subsidiera a la gasolina a sus ciudadanos obviamente también entrando en la temática política que no me gusta los republicanos están con la idea de que todo es culpa de Biden y los demócratas aparentemente entienden de economía y saben que viene del exterior la problemática pero la pregunta persiste digo en México podemos estar conscientes todos de que los precios de la gasolina están siendo subsidiados por nuestro gobierno con dinero de nuestros impuestos que además ponen en riesgo la estructura de presupuesto en el año porque no están presupuestados estos subsidios y entonces aquí el tema es de dónde va a salir el dinero para cubrir lo que se está descubriendo de este año de recortes se compensará con el ingreso de petróleo o vendrán nuevos impuestos eventualmente la respuesta única correcta es que eventualmente en el tiempo serán los impuestos los que resultan estos recursos omisos en este año entonces en esa lógica pues qué padre que ahorita me lo subsides pues después me lo cobras en Estados Unidos bien podrán decir oye no me lo subsides pero no me lo vas a cobrar nunca después entonces digo esa es la lógica real de la operación gubernamental si me ha dado algún subsidio me lo vas a cobrar de otra forma eventualmente al concepto social al concepto sociedad no a un individuo en concreto este la subyacente en Estados Unidos sube .6% misma alza que abril lo cual hace ver un aspecto central la parte de mercancías no necesariamente está generando un conflicto todavía en Estados Unidos o sea lo está haciendo porque está alto y si vemos el analizado también pero en concreto el punto de que esta inflación se estanque contrario a México que persiste al alza la subyacente pues es una buena noticia en Estados Unidos digo ahorita está en 6% anual la subyacente americana ¿sí? pero el que hayas bajado en marzo subido en abril y se mantiene en mayo no le saben son malas noticias aunque la inflación general haya tenido repunte importante sobre todo de nuevo por gasolina que allá no está subsidiada de nueva cuenta y que no va a costar al futuro tema fiscal bueno en esta lógica este la unión americana habrá que revisar la postura de la reserva federal que Jerome Powell ha quedado claro digo hay una cantidad de críticas enormes contra Powell y su gran fracaso y que no es economista que es abogado y que pues que él que tiene que estar haciendo ahí bla 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 el punto es que la FED se tardó no se tardó lo que sea vienen alzas fuertes en las tasas de interés estadounidenses y esas alzas fuertes en las tasas de interés estadounidenses tendrán repercusión en el freno de la inflación sobre todo porque aunque Estados Unidos siga con déficit comercial como México y tenga más importaciones de mercancías y que muchas mercancías se van al consumidor final eventualmente la economía estadounidense está mucho más bancarizada que la mexicana hay mucho más efecto de contener el consumo con un tarjetazo de crédito porque está más alta la tasa que en México en México no tenemos tanta bancarización no tiene tanto efecto directo en el consumidor el movimiento de tasas entonces en esa tesitura desde mi punto de vista hay un mañana no voy a decir ni siquiera optimista o halagüeño sino como que pueda estabilizarse al menos donde se encuentra la inflación y deje de estar repuntando es el primer paso para detenerla ver cómo le haces para que no siga apuntalándose constantemente que su ángulo que su ángulo detectado en el gráfico cartesiano no se acerque al 45% para nada que se vaya siendo más pequeño que se vaya estancando ese es el ánimo de un arranque inicial de política monetaria en un mundo tan complejo con una balanza de riesgos tan elevada en materia inflacionaria y lo dice Hit en la mañana bueno hay un evento ahí que participó a mi gusto lo interpretaron mal la semana antepasada que estuvimos en el CDN de Parras, Coahuila de IMEF nos dijo otra cosa muy diferente y luego pues los periodistas medio que interpretan este mal algunos puntos entonces ahorita clarifico bueno en mi punto de vista ese tema pero el punto en concreto es que Hit dice no podemos descartar que vengan otros choques o sea que es un choque bueno pues el COVID provoca con la cuarentena generalizada de marzo abril mayo del año 2020 una serie de cuellos de botella que provocan un choque en el suministro en la cadena suministro de producción del planeta sobre todo microchips y luego ya otras cosas ese es un choque provoca inflación y luego la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania pues otro choque provoca inflación ¿puede venir otro? claro estamos viendo el problema climático no nos queda claro el cambio climático lo platicaba con Daniel Chacón que en paz descanse hace dos años está clarísimo el tema viene cada vez más arreciado ven la problemática en Monterrey en Nuevo León en Monterrey particularmente con el agua está clarísimo el tema escuchamos Agustín Cárcens hablar del cisne verde que viene que es esta cosa espantosa que puede pasarnos otro choque pues es el cambio climático entonces nos asustó la pandemia nos asustó la crisis financiera del 2008 o la esta invasión de Rusia de Ucrania el problema que viene es mucho más grave y quizá venga no de golpe no sea una cuestión de destrucción global así tipo un esteroide que le pegó a la tierra o algo no va a ser poco a poco este tipo de calores tan fuertes que si pudiera haber ocurrido en otras épocas de la historia del planeta o de los recientes últimos 100 años pero que ciertamente tienen sus peculiaridades que detectan los científicos y que señalan las cosas se están complicando el clima del planeta se está elevando de manera constante y esto traerá consecuencias en cosechas en este capacidad productiva en capacidad de generación de empleo en viabilidad de ubicarse en locaciones específicas para llevar a cabo la vida como en medio de un desierto como lo hacemos aquí en Ciudad Juárez pues digo vienen temas complejos y en esa tesitura pues tenemos que entender que los choques como dice HIT no necesariamente se van a acabar y hay que saber que tenemos que hacer y la postura de HIT a la par de la de Jerome Powell que son de bancos centrales separados que no sé si ellos tengan amistad o se conozcan siquiera pero que en principio se entiende que no va en esa tesitura tenemos que hacer con las herramientas disponibles lo que esté en nuestras manos para tratar de controlar la inflación hoy y dejar dejar rastro de ese alcance hacia futuro porque el movimiento de tasas el reporte inflacionario de hoy no significa que hoy ocurre y ya no hay ya no hay efectos mañana deja letargo y si alguien lo aprendió fue Luis Bedegaray con su mega error de liberar precios en enero de 2017 en gasolinas en vez de enero 2016 cuando no había problema inflacionario bueno así le tocó ¿no? qué mando reporta Inegi el índice de precios de productor que es otro de los temas que también inducen a inflación cuando a las empresas sus costos se estructuran y si se están estructurando una construcción de precios donde la inflación general de productor está en 10.52% actividades primarias 14.08% secundarias en 13.10% y terciarias en sólo 494 esas lo más estable posible quiere decir que las empresas están aguantando el trasladar los precios lo más que pueden pero en la eventualidad van a trasladarlos sobre todo si es genérico para todas la problemática de las presiones en precios en costos entonces en esa lógica como conclusión podemos pensar viene un mundo en los siguientes dos o tres años que en la proximidad es lo que más podemos pronosticar inflacionado probablemente estancado con estos ritmos de 7.5% que implica estar cada periodo aumentando anualizadamente en 7.5% la inflación los precios y con la salvaguardia de que eventualmente se subsanará la problemática de cadenas de suministro eventualmente se les va a acabar la gasolina Rusia y Ucrania en su guerra y eventualmente nos podemos enfocar en el problema principal que es el del cambio climático y quizá podamos lograr hacia 2024 convergencia inflacionaria que significa regresar al escenario de 3% más o menos 1 donde los precios si suben pero de una manera ordenada y acomodada bueno en esa lógica voy a ir a corte para regresar nada más a comentar la situación de empleo en Estados Unidos que es una buena noticia para efectos Juárez y luego nos vamos con perspectiva CIMEF entonces corte comercial regresamos en segundos no se vaya siga aquí en Solo Negocios regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio Son las 4 con 28 minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias 40.000 watts de potencia Radio Mexicana Nuestras Noticias una estación de Radio Feria Juárez 2022 presenta hoy viernes a moverla sabroso con la máxima banda y el mimoso entre la vida y la muerte hay un espacio mañana sábado no te pierdas a el rey del corrido Gerardo por ti Feria Juárez 2022 boletos en Sounds World Gym Don Boletón y Boletik atención atención amigos de las colonias Frida Kahlo Olivia Espinosa Parajes del Sur San Francisco y Aledañas acompáñanos a la Cruzada por ti este sábado 11 de junio desde las 9 de la mañana en el centro comunitario Frida Kahlo se entregarán materiales de construcción solo necesitas traer tu INE comprobante de domicilio y el predial reciente Cruzada por ti te esperamos este 11 de junio en la Cruzada por ti ¿Sabías que en Chihuahua tenemos una ley de participación ciudadana? Con esta ley todos y todas podemos participar directamente con las decisiones públicas del estado ¿De verdad? Pues imagina poder participar en los proyectos de gobierno que nos benefician o nos afectan en nuestra vida cotidiana y no solo eso mami también nos convierte en una sociedad que ejerce sus derechos ¿Y tú? ¿Has ejercido tu derecho a participar? Infórmate y participa Instituto Estatal Electoral de Chihuahua Noticias 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 Entretenimiento Entretenimiento Deportes Deportes Salud Salud Cine Espectáculos Análisis Análisis Político Y Deportivo Todo en una sola estación Todo en una sola estación Contenidos para todos los justos Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM La Radio Hablada Número 1 En la Frontera Continuamos en Solo Negocios Radio Continuamos aquí en Solo Negocios Radio y el pasado 3 de junio la semana pasada si no me equivoco si el Bureau de Estadística Laborales de los Estados Unidos publica que el empleo no agrícola total creció 390 mil empleos en mayo y la tasa de desempleo se mantuvo en 3.6% se dieron principales ganancias de trabajo en hotelería y pues así turismo servicios profesionales y de negocios bodegas y transporte el empleo en tiendas al menudeo bajo yo creo que en tiendas al menudeo está cañón porque pues vea usted los centros comerciales están prácticamente desapareciendo en Estados Unidos digo aquí al menos en la par ya va y pues está ahí se lo vista que saca la casta pero pues medio que sí medio que no verdad el mundo electrónico empieza a dar gane en esa nación al comercio al menudeo no va a ser absoluto tampoco digo siempre hay ciertas cosas que visitar en un centro comercial y ciertas actividades que no tienen que ver con las compras directamente que dan bien este espacio para el desarrollo social en ese tipo de lugares pero ciertamente bueno pues eso es algo que aparentemente en el tiempo se sostendrá por otro lado el que se eliminen restricciones porque ya logró Estados Unidos tener una estabilidad en la cantidad de personas vacunadas en la Unión Americana pues provoca que el sector turístico se eleve y sector servicios profesionales y negocios está estrechamente vinculado con toda la temática TME comercio exterior y la operatividad que da para precisamente esos subsectores económicos la generación de empleo sobre todo porque además son los más flexibles para operar el mundo home office entonces va a ser atractivo para muchos operar en ello pero el punto es que Estados Unidos sigue generando empleo y el reporte semanal del Departamento del Trabajo en materia de solicitudes por desempleo reporta un alza al 4 de junio de solicitudes iniciales de 229 mil un alza fuerte con un crecimiento de 27 mil respecto a la semana previa ahora el promedio móvil de 4 semanas se encuentra en 1 millón 317 mil 500 con una baja de 9 mil y esto sostiene un registro máximo histórico de nueva cuenta más bien mínimo histórico desde el 10 de enero de 1970 hace 52 años no tenemos este registro entonces ahí viene una recesión en Estados Unidos y nos va a pegar sí eventualmente vendrá una recesión en Estados Unidos son cosas de la casi naturaleza al menos humana pero pronto no aparenta hay empleo pleno en Estados Unidos la Reserva Federal lo sabe y sabe que tiene subir su tasa ellos saben también que prenderle al fuego cañón lo único que va a traer como consecuencia es sobrecalentar la economía americana perdón evitar el sobrecalentamiento pero apagarla o sea quemarla y apagar ese crecimiento y entonces llevarla a recesión ese es el tema a discutir con posturas como la de Powell y eventualmente como la de Hit que comentaba al principio del programa subir la tasa en 75 puntos base aquí en México de donde se encuentra 625 a 7 es algo que puede darse en una o dos ocasiones pero subirla de manera recurrente de una manera fortísima puede eventualmente ahorcar los flujos de dinero financiero en las grandes empresas lo cual traerá como consecuencia problemas de financiamiento hacia las pequeñas empresas incluso de impagos ¿no? en Estados Unidos que está más bancarizada la economía si tú subes demasiado las tasas vas a hacer que la gente deje de consumir de manera absoluta aunque tenga empleo y eventualmente esa baja de consumo va a provocar desempleo entonces entras en recesión ese es el punto al que debe de evitar llegar los bancos centrales y por eso sus análisis contemplan el tema de la tasa neutral donde llegar a un punto en donde no afectas a la generación de empleo ni al crecimiento pero si contienes a la inflación y pues bueno no hay una fórmula mágica para llegar a ello son proyecciones econométricas que a veces se acercan mucho a la realidad y a veces no y en base a eso pues a veces se atina y a veces se falla ¿no? pero el punto en concreto es que por el momento los datos en los Estados Unidos no señalan claramente que hay una postura de estabilidad de la generación de empleo empleo pleno idóneo además con claras posturas de mejorar la capacidad adquisitiva de los americanos que se les olvidó sostener esa perspectiva de mejora desde hace como 40 o 50 años no, 50 no desde hace como 30 años como en los 90 se empezó a congelarse la movilidad del salario mínimo y los salarios intermedios y entonces la capacidad adquisitiva estadounidense ha bajado pero sigue estando muy por encima que la mexicana como para andar comprando las inflaciones ¿de acuerdo? o sea insisto sigue estando muy por encima de la capacidad adquisitiva del estadounidense comparado con el del mexicano como para que digamos ay nuestra inflación 765 está mucho mejor el estadio mexicano de la economía que en Estados Unidos no así no funciona las comparaciones contra países este bueno ¿qué más es importante entre todo esto? vámonos a indicador IMEF a indicador IMEF no a perspectivas IMEF IMEF hace su encuesta mensual de expectativas en el seno del comité de estudios económicos de IMEF que está compuesto por un grupo importante de economistas de alto reconocimiento nacional y que en su caso bueno pues trae como consecuencia conocer las perspectivas que van modificando varios de ellos viven día a día haciendo estos análisis porque son directores como jefes como economistas en jefe de bancos y entonces eso los obliga a estar en una posición pues de información plena todo el tiempo y luego otros este traen como como consigna pues su trabajo de asesoría a terceros que también los lleva constantemente pues a estar informados y a dar conferencias y a hacer estudios que se publican en revistas arbitradas y entonces pues esto los lleva a un posicionamiento pues de mucho conocimiento ¿no? o sea tiene validez esto actualmente quien preside este comité Mario Correa Martínez él tiene un excelente canal en YouTube que se llama Economía en Breve échale un vistazo cada semana emite su planteamiento sobre la economía y el vicepresidente Federico Rubli Kayser a quien ya hemos entrevistado aquí en el programa y que también es un economista de alto reconocimiento trabajó en Banco de México y bueno es gente con muchos conocimientos y acompañados de este les digo un grupo de economistas de alto renombre bueno en esa tesitura el arrojo de la encuesta del mes nos dice lo siguiente el IMEF mejora con respecto al mes pasado su expectativa de crecimiento 2022 en abril se pensaba que iba a ser 1.8% en mayo pensamos que iba a ser 1.7 teniendo en cuenta las degradaciones que iban ocurriendo en diferentes aspectos en el país pero en mayo ocurren circunstancias que nos hacen ver que a su vez con datos como los de inflación que las cosas pueden venir mejorando en exportaciones Estados Unidos va mejorando su situación de empleo si la inflación va acelerándose pero ya cada vez a un ritmo menos acelerado o sea como que pausa su aceleración digamos que le empieza a poner quita el pie del acelerador en un coche y pone el pie en el freno pero no lo oprime eso provoca que la velocidad sea constante por un tiempito ¿verdad? bueno y ya no más incremental obviamente si va en un camino plano todas esas vicisitudes el punto en concreto con una inflación que como primer paso aparentemente empieza a tener como condiciones de freno o al menos de estancamiento en su movilidad con las condiciones de empleo de Estados Unidos con las condiciones de exportaciones en México con las condiciones del famoso nearshoring que es esta idea de retraer inversiones a América del Norte no solo a Estados Unidos pero sino a América del Norte en lo general que beneficiaría a México por TEMEC eso hace pensar que entonces quizás si podamos llevar al crecimiento que se tenía pensado en meses anteriores al menos un 8 que está bajísimo o sea el gobierno tenía pregnosticado 4.5 en este presupuesto 2022 o sea un 8 está terrible para ese presupuesto pero está mejor que unos 7 ¿no? bueno inflación 6.8% estancado respecto a la expectativa de mayo de 6.8 o sea ya no vemos más presiones más fuertes sin dejar de lado el planteamiento HIT de que pueden venir otros choques balance público tradicional 5 perdón 3.5% estable respecto a este año pero ojo o sea balance público tradicional significa deuda pública que ha existido siempre más allá de lo que digan las autoridades gubernamentales el asunto es que se tuvo que recurrir más a ella a principios de año que se tenía un pronóstico más bajo se aumenta y luego se mantiene estable ya no se ve que vaya a requerirse echar mano de mucha deuda pública hacia adelante tasa de política monetaria al final de este año 8.75% ojo esperábamos 8.5% a principios de año no es cierto a principios de año esperábamos menos el mes pasado 8.5% el mes el mes de abril 8% o sea nada más de abril a mayo subió 50 puntos base la expectativa de tasas y ahorita subió 25 más a 8.75% y es que algunos de estos miembros del consejo directivo son miembros del consejo directivo nacional miembros del comité de estudios económicos participan en el CDN estudiamos en parras platicó Jonathan Heath sus planteamientos sin decirnos los secretos de la corona del banco de México y pues obviamente uno interpreta vienen alzas más fuertes viene una conducta más agresiva al menos propuesta por algunos agentes de algunos subgobernadores y en Estados Unidos este presidentes de las reservas federales que integran la reserva federal de Estados Unidos la postura es que vienen alzas más fuertes ¿no? pero ojo esto está interesante bueno para el año 2023 seguimos en 2022 empleo 500 mil o sea esa décima de PIB generaría 50 mil empleos más gracias a toda esta interpretación de exportaciones y mejor estadio de la economía estadounidense por lo tanto asumimos que no había una recesión en Estados Unidos tipo de cambio 21 pesos por dólar más bajo en abril pensamos 21.40 luego en mayo 21.28 y en junio pensamos que es 21 hoy el tipo de cambio es un éxito político no el tipo de cambio la gran mayoría de las operaciones en pesos diariamente son en todo el planeta menos en México es un asunto forex que está fundamentado en el dólar y que el dólar está fundamentado en el poderío o debilidad de su economía y de sus importaciones o exportaciones y de su cuenta de balance ¿qué significa eso? que en este momento la apreciación del peso que lo traemos por debajo de los 20 pesos por dólar es en mucho gracias pero en mucho mucho gracias a la debilidad del dólar o sea la debilidad de esa moneda específica el dólar provoca el fortalecimiento de sus pares como el peso y que de suerte para quien anda atrás de Rusia para el rublo también trae fortaleza el rublo todo el mundo impresionado no están impresionados es el dólar no es la economía rusa la que está sólida y si se basan en eso quien piensa que Rusia va a subsistir mucho tiempo con la guerra está en un error no es el tipo de cambio el marcador de pauta del valor de la economía que se tiene no como principio y mucho menos en el corto plazo y la cuenta corriente menos punto siete déficit comercial que nos permitirá si continuar con crecimiento de exportaciones pero también crecimiento de importaciones porque nos vaya un poquito mejor y ese poquito mejor nos haga importar un poquito más esa es la lógica detrás de esa cuenta corriente ¿qué pasa para el 2023? el crecimiento a dos por ciento habíamos pensado en mayo dos y en abril dos punto uno o sea dos mil veintitrés no es muy bueno pero ahí está estable conforme dos mil veintidós inflación cuatro punto dos por ciento acercándose a convergencia ahorita yo hace rato dije la inflación va a llegar a convergencia hasta finales de dos mil veinticuatro en función a los potenciales choques que vengan sobre todo del cambio climático pero si no llegan ojalá entonces sí la convergencia puede ser más rápida a principios de dos mil veinticuatro balas de público tradicional tres cinco sin movimiento de deuda durante el año dos mil veintitrés tasa de política monetaria ocho setenta y cinco el ataque frontal a la inflación va a ocurrir en dos mil veintidós según la interpretación de estos encuestas de estudios económicos de imef no en dos mil este veintitrés necesariamente va a ser mantener la tasa alta durante dos mil veintitrés pero llegar a ese nivel este año empleo IMSS cuatrocientos mil tipo de cambio veintiuno sesenta ligera depreciación realmente contra veintiuno no pasa mucho y cuenta corriente menos ocho muy similar a la de dos mil veintidós tengo que hacer corte comercial para regresar al último segmento no se vaya esto es solo negocios regresamos no se vaya continúe en radio mexicana mil trescientos AM con solo negocios radio son las cuatro con cuarenta y cinco minutos mamá 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 ya llegó papá hijo feliz cumpleaños mira te traigo un regalo en serio quiero verlo un perrito gracias papá ellos traen amor a nuestros hogares dales amor tú también el maltrato animal es un delito que puede llevarte a la cárcel gobierno municipal refugio de la libertad custodia de la república les habla Olivia Torres especialista en comunicación e información y docente pocos espacios se abren para reconocer el trabajo la capacidad y el esfuerzo que realizan miles de chihuahuenses de manera diaria lo que les ha llevado a ser un referente en su actividad en el estado en el país e incluso en el mundo por ello es importante reconocer su trayectoria y a través de su ejemplo decirle a las nuevas generaciones que con constancia disciplina y mucho empeño los sueños se pueden realizar escúchame platiquemos a las doce viernes a las doce del mediodía a través de Radio Mexicana Nuestras Noticias Nuestras Noticias en el 1300 de AM y recuerda va por Juárez somos indios sigue todos los juegos de los indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 AM Continuamos en Solo Negocios Radio Llegamos al último segmento de Solo Negocios Radio y este yo bueno pues voy a aducir a los planteamientos que que públicamente se pueden dar a conocer y que conozco porque los publica este Jonathan Heath el asunto es que Expansión un medio electrónico y también impreso en México cita Jonathan derivado de una serie de entrevistas en bueno no una entrevista sino un evento que se da en estos días creo que con la Bolsa Mexicana de Valores plantea la la interpretación del medio y tratando de citar algunos aspectos que dice en la presentación Jonathan que este el el escenario de lo que es pues el el la estructura de precios del país no está la inflación de 7.65% que acabamos de reportar no está en 10% gracias al PASIC así titula dice sin el PASIC México tendrá una inflación mayor a 10% dice Jonathan Hitt y la verdad es que no es cierto que Jonathan haya hecho eso en principio a mi conocimiento por lo que escuché en el CDN de IMED quien lo dijo de inicio fue este el secretario de economía perdón el secretario de Hacienda este Ramírez de la O cuando presentaron precisamente el PASIC y no lo dijo por el PASIC porque lo estaban presentando lo dijo por los subsidios energéticos que desde principios de año o desde el año pasado se vienen dando aplicando cada vez más subsidio al IEPS o sea dejar de cobrar el impuesto especial de producción y servicios sobre las gasolinas y que obviamente se acentuó esto y llegó a 100% el subsidio en febrero cuando inicia la invasión de Rusia a Ucrania y los precios de los hidrocarburos se disparan y que por decisión de Hacienda el primero de abril determinan quitarnos a la frontera el estímulo después de un mes de gozar una gasolina muy por debajo del resto país y de Estados Unidos pero pues les dan un manotazo en la mesa para el domingo y el lunes se arrepienten y quitan ese quitado entonces vuelven a ponerle estímulo entonces dice dijo Ramírez de la O en ese momento cuando presentan el programa contra la inflación y la carestía no es programa el paquete perdón contra la inflación y la carestía dijo expresamente en la mañanera del presidente dijo si no tuviéramos estos subsidios a la gasolina la inflación sería de 10% puede ser cierto si puede ser cierto o sea digo no hay métricas mostradas para señalar que es un argumento parametrizado o medido pero es muy es muy probable digo la gasolina nos costaría 25 pesos por litro ahorita en Juárez igual que en El Paso entonces que nos cueste 8 pesos menos pues ya da una pauta de pensar de que si habría una mayor inflación o que porque hay una inflación alta pero más baja de lo que pudiera ser o sea vamos es un argumento lógico tiene claridad todo el resto del PASIC está provocando una mejora en la estructura de precios pues la verdad yo no he visto muchos efectos o sea que es el PASIC una fijación de precios en ciertas estructuras de productos agrícolas para que los agricultores no traspasen precio a los consumidores eso es un subsidio a los agricultores en fertilizantes y algunas cosas las cosechas no pasan de un día para otro o sea el programa tiene menos de un mes y pues va a pasar en el tiempo ¿no? el efecto que pueda tener y repercusiones que pueda provocar oye que hicimos un acuerdo y en particular una empresa de telecomunicaciones de Carlos Slim dijo ah nosotros no vamos a subir los dos precios gracias pero no deja de ser un monopolio de esa empresa las dos la de celulares y la de telefonía fija y entonces pues digo que padre pero tienen cancha con que moverse cada vez menos por eso la problemática con su sindicato que estuvo a punto de huelga hace unas semanas pero pues ellos bien y el resto pueden en los supermercados quizás sí digo 2020 fue un año muy bueno para muchos supermercados porque todos encerraron nuestras caras la mayoría que hacíamos era estar consumiendo cosas ¿no? pero el punto es que y bueno eso le genera utilidades que pueden ahorita sacrificar ok pero llega un punto en la estructura de precios de las empresas que ya no puedes aguantar el trancaso y tienes que pasar el precio al consumidor llega un punto en donde si tú sigues aguantando los precios lo que va a pasar es que quiebra tu empresa cierra adiós desaparece adiós empleos y empiezas secuelas si todo esto vuelve a pasar en las demás empresas ¿no? bueno el punto en concreto es que el PASIC en este momento no puede evaluarse tiene menos de dos meses o un mes creo y entonces pues hay que darle pauta ahora lo que sí reconoció Jonathan con nosotros es dentro del PASIC están los subsidios energéticos y en particular el subsidio de gasolina y ese tiene desde febrero o más ese es el que puede tener significancia en la inflación no subyacente y en parte en la de mercancías que pudiera estar más alta las mercancías si el combustible no estuviera subsidiado para los tractocamiones y los este movimientos que se dan para llegar hacernos llegar los productos sobre todo en ciudades como Juárez donde casi todo lo que consumimos viene de lejos ¿no? bueno entonces en esa lógica así es como se explica y no como expansión lo pone a sus ocho columnas y dices híjole bueno les encanta el show ¿no? ¿qué más? el planteamiento es cómo se va a mover la tasa y aquí sí coincidimos en la posición de la postura más agresiva recordemos que la última decisión de Banco de México este se llevó a cabo con disidencia o sea no fue por decisión unánime sino por mayoría porque uno de los miembros planteó subirlo en 75 puntos base si no me equivoco Irene Espinosa y entonces en esa lógica incluso se discutió mucho que nunca en la historia el Banco de México ha subido en 75 puntos base en un solo mes la tasa ¿no? y entonces el planteamiento es si fue Irene Espinosa quien planteó 75 este el planteamiento fue oye ¿por qué 75? porque es un manotazo en la mesa contra un proceso inflacionario que ciertamente con una economía tan poco bancarizada como la mexicana pues no necesariamente va a tener el efecto del siglo pero ayudaremos ¿no? y si Estados Unidos está en la misma postura porque Powell lo ha venido señalando no dudamos en subirla fuertemente la siguiente ocasión significa que ellos lo van a subir en 50 puntos base cosa extraña en una economía con tasas tan pequeñas y pues en México con el 75 en una de esas para julio vemos una tendencia inflacionaria no solo de estancamiento sino tantitito para abajo y le empezamos ahora sí a meter el freno al coche ¿no? cuando la Junta de Banco de México el 23 de junio ¿no? en 13 días este toma su decisión Banco de México y esto nos llevará a conocer la realidad de esta postura pero si Irene ya planteó eso y no han cambiado en general las cosas lo más probable es que Irene mantenga su postura para el 23 de junio y si Jonathan se está uniendo por lo que está diciendo tanto a nosotros en IMEF como a los medios abiertos en estas presentaciones pues eso quiere decir que también le van a entrar y en cuatro días o sea ya ¿qué es? no esto no es 2021 2022 sí ahí está 2022 el día 14 de junio este se junta la 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 FED ah pues la próxima semana ya el martes y miércoles este se junta la FED y toman su decisión una semana después el Banco de México y entonces veremos la postura por ejemplo de de este Victoria Rodríguez con la imperiosa responsabilidad de dar la cara por un asunto en en su estreno como gobernadora digo ya tiene unos meses pero finalmente para una decisión tan tan grave y de Galia Borja sabemos que general es que hubiera sido más lento en en asimilar que que esta posición es necesaria pero quizá al ver los datos de la inflación al ver los datos de la importación de de la inflación que sí existe pero no es suficiente nada más para explicar toda la inflación sino que hay problemas inherentes en México pues entonces yo creo que no no se ve extraño que en en ese momento suba a a setenta y cinco puntos base extra la tasa ¿no? ¿dónde está la tasa? ahorita la tasa está en siete por ciento o sea se subiría a ocho a a a a a se subiría a siete puntos setenta y cinco por ciento de golpe ¿no? y este en Estados Unidos pues en mayo tomaron la decisión de movilizarla hacia donde está hacia el rango de punto setenta y cinco a uno por ciento pero no se duda que se puedan mover al rango de o sea veinticinco puntos base de uno a uno veinticinco o hasta uno veinticinco uno cincuenta o sea cincuenta puntos base otro manotazo entonces un manotazo americano que también importa mucho de sobre todo Asia en lo que se da el near shoring y luego un manotazo mexicano si vamos a seguir teniendo un problema de importación de de inflación en cierto alcance pero para adentro de la economía y sobre todo la estadounidense bancarizada o más bancarizada puede provocar entonces sí el meterse ese freno al coche el asunto es que no es en tal dimensión que a lo que le metan freno es a la economía total y entonces le empiecen a enfriar vamos a ver yo creo que una ocasión va a ser un muy buen ejemplo de que podemos mantener sostenimiento de la capacidad económica al respecto y finalmente antes de terminar nos comparten de nuestros amigos del grupo Monterrey una presentación de grupo Prodensa una empresa que se dedica a parques industriales y cosas de este tipo sobre el proceso del near shoring y dicen o sea es un es un asunto de regionalización si de los 70 a los 2000 2000 y 2010 se consolidó un proceso de globalización sobre regionalización y ese es el sueño dorado de Donald Trump a mi eso me molesta mucho pero nos va a convenir por lo pronto a los mexicanos me molesta que le quieran dar la razón yo no veo que vaya a desaparecer los procesos globalizadores pero si va a haber cosas que vamos a retraer a las regiones norteamericanas para producción en nuestro lado y nos va a permitir cierto anclaje en mejoría para el caso mexicano entonces en esa lógica vamos viendo y vislumbrando que el proceso de regionalización near shoring etcétera va a llegar vienen oportunidades de inversión a México y hay que ponernos atentos en Ciudad Juárez para traer esa inversión aún cuando no tengamos tanto empleo pero tenemos automatización tenemos innovación y tenemos experiencia en la maquila y entonces de ahí puede venir mucho y ojalá que esta vez si lo aprovechemos para los efectos pues de traernos unas cuantas operaciones hacia mexicanizar ese proceso muchas gracias por su atención muchas gracias Arturo por tu apoyo que pase un excelente fin de semana nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 4 de tarde con Memosoria en Solo Negocio Radio Espacio de Conafi hasta pronto Memosoria ¡Suscríbete! Agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solo negocios a través de Radio Mexicana de Radio Mexicana de Radio Mexicana de Radio Mexicana